Bienvenido y bienvenida al tercer vídeo de las ideas claves sobre la retórica visual de la unidad 2 del curso Visual Thinking en Educación. Soy Garbiñela Ralde, creadora de este curso que nos acerca al mundo del pensamiento vehiculado por imágenes. En este vídeo vamos a descubrir el poder de algunas figuras retóricas a la hora de construir mensajes visuales. Una figura retórica se define como la operación que parte de una proposición simple y modifica ciertos elementos para construir una proposición figurada. En cualquier ámbito de la imagen, como la fotografía, el diseño, la publicidad, el cine, el cómic y, cómo no, el Visual Thinking, el conocimiento de las figuras principales de la retórica visual es fundamental para crear discursos. Las figuras retóricas se pueden clasificar según la relación que las une con los diferentes elementos de un mensaje visual. Así podemos hablar de diferentes operaciones a la hora de crear figuras retóricas. En primer lugar hablamos de adjunción cuando lo que se hace es añadir algún elemento que incrementa la información, pudiendo concretarse en rimas, comparaciones, repeticiones, acumulaciones, etc. En segundo lugar encontramos las operaciones de supresión, como la elipsis que elimina algunos de los elementos para reducir y concentrar el contenido del mensaje. En tercer lugar hablamos de la sustitución, que suprime un elemento para añadir otro, que genera nuevas alusiones como el caso de la hipérbole, la paráfrasis o la metáfora. Por último tendremos las operaciones de intercambio, que efectúa dos sustituciones recíprocas y entre las que podemos mencionar la sinécdoque y la prosopopeya. En nuestro caso nos vamos a centrar en dos de las figuras retóricas visuales más conocidas, la metáfora y la prosopopeya. Para empezar, la metáfora visual es un recurso que utiliza una imagen simple para representar un concepto abstracto y nos permite de manera rápida y sencilla hacerlo comprensible. Muchos de los mensajes visuales que nos rodean están basados en metáforas, que nos remiten no sólo al objeto que representan, sino a una idea compleja relacionada con él, como por ejemplo la bombilla que simboliza una idea, el reloj que nos habla del tiempo, las gafas de la visión, una diana de los objetivos, la interrogación que plantea una duda, etc. A veces es algo más complicado describir ciertos conceptos con imágenes, por lo que es común el empleo de otra figura retórica muy frecuente en la publicidad, como es la prosopopeya visual o personificación, que sirve para atribuir a objetos o animales características o cualidades propias de los humanos, con el fin de generar nuevas lecturas y enriquecer la comunicación. Ahora que conoces el poder de la retórica visual y has descubierto alguna de sus estrategias, ya puedes empezar a pensar en cómo aplicarlas a tu trabajo. Sigue adelante con el curso para seguir conociendo fórmulas que te ayudarán en el uso del Visual Thinking. Gracias. Gracias.